¿De qué voy a pronunciar? Porque está con las renes. Y la come. ¿Quién sabe la respuesta? Yo. Habla. Yermina Alba. Uy, uy, uy. ¿Qué pasa con ella? Que la come. La come, son varios. Ya, pero te aseguras hoy el transporte. De cole, de cole. Te aseguras el transporte. De cole. Rafa dice que viene para ir al colegio. Si, si va a venir. Es la última que se entiende. Es que va a enterar cuando está en la puerta. Cuando le pidas entrar para el baile. Él acaba rápido. Él es hábil, él es hábil. Él sabe cómo hacerlo. La reina al colegio. Cómo el peño, pues. Viene a hacer el paje. Vean la reina. ¿Qué están comiendo? Arroz con chancho, pollo. Arroz con gallina. Arroz con pato, ¿tú quieres ver? No, no, Andrés. Voy a ir a comer cuy abajo de las culleras. ¿Qué tal? Ayer he comido chancho rico. ¿En dónde? Mote con chancho. Abajo. Las culleras. ¿Y el cuy qué tal? Ahora todavía, pues. De aquí de más tarde, no voy a ir. Me han hecho también rellenas. Rellenas y fritanga. Rico. ¿Y varias cosas así? Un matado, un chancho entero. Están ahí que preparan. Un matado, un chancho entero. ¡Vamos! Parante.